Música Bienvenidos a Procuraduría Ciudadana, el espacio donde defendemos sus derechos. Regular el uso de los suelos es una de las obligaciones constitucionales que tiene un país que reclama el compromiso con sus ciudades. Estamos en Cartagena, capital de Bolívar y tierra que sufre las consecuencias de las decisiones de los funcionarios públicos que van en contravía con las normas jurídicas y que en este caso han causado cambios en el plan de ordenamiento territorial, beneficiando a algunos particulares. Por eso hoy vamos a hablar de ordenamiento territorial y de las consecuencias para el país del volteo de tierras. Pondremos los pies en el territorio del Rosal, Cundinamarca, donde un grupo de ciudadanos denunciaron los actos de corrupción del alcalde y por poco pierden la vida. Música Esta finca es una herencia de mi papá. Pues estar en contacto con la naturaleza siempre es lo que uno añora y le dije como me crié. Mi sueño fue venirme a vivir acá y a trabajar la finca. Música Aquí tenemos unos cultivos de fresa. Música Hay ganadería y en la ganadería pues también he arriendo esa parte de terrenos. Música Música La casita del árbol yo la hice con unos familiares, unos tíos y unos primos. Y cada cosa, cada detalle que tiene esta finca y esta tierra la he andado y la he disfrutado desde niño. El lago que está al frente de la casa da tranquilidad y me brinda un espacio único que me he tenido que privar por haber denunciado. Por ahí está don José. Música 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 Más o menos hace unos 7 o 8 años visualizamos construir vivienda de buena calidad para dar una solución de vivienda a lo que se viene desarrollando en toda la vida. Todo el sector del 80 y lo que es el nuevo aeropuerto. Nosotros veníamos haciendo todos los requisitos exigidos legalmente. A finales del 2015 el EOT había pasado por todas las vueltas de la Carta y ya estaba conciliado ese proceso en la parte ambiental. Paralelamente siempre estábamos solicitando a la Secretaría de Planeación que nos entregara las determinantes para poder iniciar. Nunca nos las quisieron dar, nos las negó de todas las formas posibles la Secretaría de Planeación. Música Y poder tener así acceso a cumplir con las normas que exige la ley para adelantar un proyecto de construcción. Nos exigían individual y grupal unas sumas de dineros astronómicas. El nombre de ese delito es Concusión. Volvió a solicitarme dinero y ya fue cuando simplemente dijimos, no va para ningún lado, no vamos a poder hacer nuestros desarrollos si no le damos plata y si no nos metemos a todo este tema que se enloda nuestro municipio en Voltero de Tierra. Voltero de Tierra es cuando un particular le paga al alcalde o al que corresponda porque le cambia el uso. En este caso es invertido, es el alcalde el que nos ha estado solicitando dineros para permitir que nosotros hagamos utilización de nuestro uso. En este momento fue donde dijimos, no, hasta aquí llegamos, hemos hecho todo lo que legalmente se debe hacer para cumplir con todas las exigencias que la ley da para este tipo de proyectos. Eso tenemos es que irnos ya a denunciar. En Florida Blanca, Santander, algunas zonas pasaron de ser rurales a urbanas. En los lotes de Ruitoque Alto, el metro cuadrado sorpresivamente pasó de valer 140 mil pesos a un millón 70. Pero aquí en Cartagena también se viven las consecuencias de los cambios en el plan de ordenamiento territorial. Existían normas como establecer una altura máxima o preservar un porcentaje de la zona verde. Pero todo cambió de un momento para otro. Las licencias de construcción y urbanismo de proyectos de vivienda de interés social permitieron construir edificios a alturas no reguladas y en espacios considerados patrimonio. ¿Cómo se llegó a esto? En Procuraduría Ciudadana le enseñamos. El volteo de tierras es una maniobra corrupta que busca cambiar el uso y la naturaleza de los suelos. Ahora los suelos rurales pasan a usarse y a utilizarse como si fueran suelos urbanos. Lo cual incrementa de manera sorpresiva, porque estos procesos se dan rápido, el metro cuadrado, el cual ahora se eleva de maneras exorbitantes. Estos cambios se dan también por la maniobra de funcionarios corruptos y de particulares que quieren extraer ganancias. Para que nos quede muy claro, esto funciona como una perinola. Aquí todos ponen, unos ponen los recursos, otros ponen la mano de obra, otros ponen el dinero para las mordidas, otros ponen los cambios, los planes de ordenamiento territorial. Y todos entran en un juego que si alguien, un constructor, por ejemplo, quiere entrar y hacer las cosas como debe ser, todos están entrenaditos para pedirle el CBY, no para pedirle su mordida y su parte para ser parte del juego. Entonces todos aquí ganan, todos ponen, todos roban y al final los que perdemos somos nosotros, los ciudadanos que además de ver nuestro patrimonio comprometido estamos enfrentando edificios gigantísimos en medio de terrenos endebles que no los van a resistir, algo que está poniendo en mucho peligro nuestra vida como habitantes. Cartagena es un destino turístico internacional, gente de toda nación y lengua viene a llevarse un recuerdo en su celular de la ciudad amurallada. Vamos a conocer si el cartagenero o el turista se ha dado cuenta de los cambios tan drásticos que hay en la ciudad. ¿Cómo les ha parecido Cartagena? Es que nosotros ya conocíamos, estamos de pasión. Hasta ahora todo nos ha gustado, nos parece todo muy organizado, muy bueno. Claro que me gusta, es lindo. Pero nos ha parecido todo maravilloso. Bueno, el centro histórico, ¿ya fueron a visitarlo? Pues la historia cultural es muy bacana. Se guardan todo lo que es el patrimonio histórico de nuestro país. O sea, creo que visitar un lugar y no llevarse a tu cultura es fundamental. Bueno, ¿se van a tomar una foto contigo? Claro. Listo. Y yo se las voy a mostrar. Ok. El edificio este, el nuevo edificio, claro. Van a ser un hotel. En un momento, ¿por qué no pasa? Un edificio. ¿Qué piensan acerca de que pongan edificios en los centros históricos? No, pues super mal, ¿no? Se supone que debería ser con mayor planeación y seguramente es falta de planeación, ¿no? Se rompe con toda la arquitectura y con todo lo que es culo cultural. Creo que se pierde mucho. Además, estamos dañando nuestro patrimonio. Edificio, nuevos arredos no se ve como tan. El lugar tiene como una estética y un estilo muy particular, entonces romper con eso sería como, nada, que pierda su propia esencia. Dañaría la historia. Por este edificio, la UNESCO está haciendo una investigación y podrían sacar a Cartagena de la Declaración de Patrimonio Histórico de la Humanidad. Es muy triste porque... Es el patrimonio de Colombia donde empezó todo, entonces es muy triste que nos quiten esa parte histórica. Definitivamente yo creo que lo más importante es conservarlo, nuestro, lo propio y el sentido de pertenencia que eso debe tener para nosotros. Valdría la pena seguir conservando nuestro casco histórico. Pues pienso que debe primar, ante todo, pues el sentido cultural de todas las personas antes del económico. Pues si no se cuida desde nosotros mismos, pues, ¿quién lo va a hacer? 100% deberíamos, todo, es un trabajo de todo. Entonces que cada uno de nosotros miremos a ver cómo colaboramos para que esto no suceda. Estamos perdiendo una oportunidad impresionante. No, no podemos dejar que eso pase. El afán urbanístico no puede violentar los derechos colectivos y culturales de la población. No podemos permitir que las normas se modifiquen para beneficio de algunos pocos. A esto también se les llama corrupción. Hoy vamos a tomarnos un café con el viceprocurador Juan Carlos Cortés para hablar sobre la situación actual de Colombia en temas de desarrollo y control urbano. Viceprocurador, ¿cuál es la función de la Procuraduría en cuanto al tema urbanístico? Es una función muy importante porque fundamentalmente hoy en la sociedad es el valor de la tierra, el uso de la tierra, la relación armónica con el medio natural es fundamental. No podemos pensar en un urbanismo desenfrenado que rompa el equilibrio ecológico y por eso cada vez más necesitamos una intervención fuerte en esta materia. ¿Cuál es el rol de la Procuraduría? Es el rol de un organismo constitucional que vigila que se cumpla la ley, que quienes actúan en materia de licencias urbanísticas cumplen las normas, pero que también previene, que acompaña, hace seguimiento a las autoridades territoriales para que la política pública, los planes de ordenamiento territorial y en general todo lo urbanístico se desarrolle y que también interviene ante la justicia a través del ejercicio de acciones como acciones populares para garantizar la prevalencia de los derechos colectivos. ¿Cuáles son esas acciones particulares que ha desarrollado la Procuraduría en casos, por ejemplo, como el del edificio Acuarela y Blas de Leso en Cartagena o como el conjunto Space en Medellín? Han sido acciones enfocadas primero a garantizar la seguridad, la reparación de las víctimas, que se han enfocado a la interposición de acciones populares para hacer valer a través de estas acciones el interés colectivo a que se echen atrás licencias obtenidas de manera fraudulenta o ilegal, a que se suspendan, se terminen, se sellen obras realizadas sin las licencias adecuadas o frenar urbanismos que afecten el entorno, la realidad ecológica de las ciudades y frenar que estas construcciones sigan adelante. Esa ha sido una labor muy fuerte, contundente de la Procuraduría que vamos a seguir desarrollando en muchas zonas del país, en el eje cafetero, en Cartagena, en Bogotá, en el área de la sabana de Cundinamarca, una presencia muy fuerte de la Procuraduría en esta materia. Hablando del eje cafetero, ¿hay una línea de acción que tiene que ver con el paisaje cultural cafetero? ¿En qué consiste esta línea? Fundamental. Así como en Cartagena hemos defendido a Cartagena como patrimonio histórico de la humanidad que hay que preservar, tenemos un tesoro también en el eje cafetero y es ese paisaje urbanístico que es cultura, desarrollo ecológico, que es arte, que es un medio de vida. Tenemos que defenderlo, no es posible que el urbanismo, que es muy importante, por supuesto, como promotor del desarrollo de las mejores condiciones de vida en una ciudad, pues afecten, ataquen o maltraten ese paisaje cultural, ese paisaje urbanístico y ese paisaje cultural cafetero. Por eso las acciones se han enfocado a que se cumplan las normas ambientales, a que se preserve el patrimonio cultural cafetero y todas esas acciones nos han llevado a intervenciones muy fuertes para que por medio de los jueces se adopten decisiones o se discipline a quienes han incumplido estas normas. Otro tema muy importante es la situación del Rosal, porque pareciera que no ser corrupto es un poco poner en riesgo la vida. ¿Cómo incentivar a los ciudadanos a que denuncien, aunque la sociedad a veces no se los permita? Romper la tolerancia en la lucha contra la corrupción es la vía correcta y esa vía tiene que estar acompañada con acciones contundentes de las autoridades, de los organismos de control. Por eso la Procuraduría General no puede cejar en su empeño de responderle a ese ciudadano que valientemente denuncia la corrupción. Y ahí estamos presentes, esa es nuestra labor. Precisamente en este tema urbanístico se presentan fenómenos relacionados con lo que algunos denominan el volteo de tierra, el cambio del uso del suelo y uno no se imagina lo que representa ese cambio del uso del suelo, el valor de la tierra en lo que eso va a generar. Por eso ahí las nuevas manifestaciones de prácticas indebidas o de corrupción en algunos casos están relacionadas con el manejo de la tierra. Y ahí el mejor vigilante es la sociedad. Las organizaciones, los dueños, los que están comprando, tienen que estar muy alertas para que sus licencias estén en orden para garantizar el cumplimiento de la normatividad. Hacer las consultas ante las autoridades registrales, notariales, para exigir el cumplimiento de la norma. Eso es muy importante. Hablando del apoyo del ciudadano, ¿cómo pueden los televidentes contribuir para erradicar este tipo de corrupción? Hay que buscar ante todo que el ciudadano cuando vaya a hacer una transacción, la compra de un predio, la compra de una vivienda, en fin, esté muy asesorado, orientado, acude a la autoridad pública para pedir apoyo, acude a las autoridades de notarial y registro, acude a las alcaldías para verificar que en el plan de ordenamiento territorial esa zona puede ser usada para el fin para el cual está comprando ese inmueble, en fin. Y que ante cualquier duda se presente ante las autoridades, la Procuraduría está abierta, por supuesto, a recibir quejas, denuncias y observaciones sobre el uso del suelo, sobre el potro. Nosotros estamos en una acción muy fuerte, tanto en lo preventivo como en lo disciplinario. A nivel país tenemos del orden de 50 investigaciones disciplinarias por quebrantamiento de las normas urbanísticas. Estamos vigilantes, por supuesto, a que los curadores, que son las autoridades que tienen por propósito estudiar, analizar y otorgar las licencias de construcción, obren dentro del marco de la normatividad. La Superintendencia Notaria de Registro ejerce la facultad de disciplinar a esos curadores, pero también la Procuraduría puede ejercer poder preferente para investigarlos. Estamos en esa labor y la ciudadanía tiene las puertas abiertas de la Procuraduría para la orientación, el seguimiento y, si es del caso, las sanciones que sean del ministerio. ¿La Procuraduría ejerce vigilancia sobre las licencias de construcción? La Procuraduría no otorga, no expide licencias de construcción. Hay todo un sistema, unas autoridades encargadas de ello, que justamente, Daniela, son los curadores. Las alcaldías municipales tienen una labor de vigilancia, de seguimiento al cumplimiento de la normatividad urbanística, pero la Procuraduría sí ejerce, por supuesto, un control disciplinario a través del poder preferente, cuando haya conductas de esos curadores que no sean las adecuadas, como ejerce un control, sobre todo autoridad pública, en este caso del orden territorial, que incumpla la normatividad. Si alguna autoridad se pasa la ley, si alguna autoridad, un consejo, una alcaldía, una secretaría de planeación, incumple las normas, no respeta el POT, no adopta el POT por hechos irregulares, pues, por supuesto, estará sometido al control disciplinario de la Procuraduría. Uno de los casos de desarrollo urbanístico más importantes es el del Rosal. Veamos qué decisiones tomó la Procuraduría en Con los Pies en los Territorios. Cumplieron finalmente la amenaza de que si no les pagábamos la plata, ellos se nos atravesaban en el camino de cualquier manera, pero no nos importa. Si nos toca volver a empezar de cero, pues nos toca hacerlo. Nosotros no queremos que nos regalen nada, nosotros simplemente queremos hacer las cosas por el derecho. A nosotros nos llegaron ciudadanos indefensos con las denuncias de abajo del brazo, en un municipio de La Sabana de Bogotá, encontramos unas grabaciones donde el alcalde y los concejales le pedían plata a los propietarios por el cambio de la norma urbana. Era el momento adecuado de ir a denunciar y que íbamos a tener un respaldo por la Procuraduría y decidimos en ese momento ir a denunciar con nuestras grabaciones, nuestros documentos que evidencian los actos de corrupción, con nuestros WhatsApp, mi celular lo tiene la Fiscalía en este momento, en los cuales evidencian las solicitudes de dinero del alcalde y de los concejales. Uno sin ciudadanía, sin respaldo ciudadano, pierde esta batalla. Fortalecer las veedurías ciudadanas, un veedor ciudadano es alguien que sabe que en esa obra que están construyendo en la esquina es una obra pública, se la están robando porque uno lo está viendo. Al sentir ese respaldo de la Procuraduría, lo que hacemos es ir de lleno allá y resulta que sí, la Procuraduría tiene la mano amiga para coger a los corruptos y hacer que la ley se cumpla. Para los denunciantes, pues están en el momento adecuado de ir a señalar con pruebas, eso sí, y denuncian a los alcaldes y a los funcionarios públicos corruptos. Con gran satisfacción vemos los resultados. La Procuraduría General emitió un primer fallo el 7 de mayo de este año, en que los acusaba del delito de concusión al alcalde y a los concejales. Destituimos alcalde, destituimos concejales. La Fiscalía, dentro de un mes después, los captura. Acuérdense que la Procuraduría es simplemente los disciplinarios, disciplinar funcionarios públicos o quienes manejan recursos públicos. La Procuraduría nos ha abierto las puertas y ha develado que uno puede sentirse apoyado por la Procuraduría. Denunciar y perder el miedo a estos delincuentes, porque el miedo de la gente es el escudo de los delincuentes. Creo yo que se abre un nuevo horizonte. Los políticos van a pensar más de una vez si van a exigirle plata a los propietarios que de buena forma quieran hacer sus desarrollos. Yo los invito a que acudamos a los entes de control del Estado, que aquí han demostrado claramente su eficiencia, su capacidad de acción y su respaldo a los ciudadanos. La Procuraduría General de la Nación trabaja arduamente por lograr que las entidades gubernamentales desarrollen sus funciones con ética y altura moral. Además, hace seguimiento a la correcta revisión y modificación de los instrumentos de gestión de los recursos y vigila que los cronogramas de los departamentos y municipios se cumplan. En cuanto a lo disciplinario, la Procuraduría trabaja de la mano con un grupo especial que se encarga de combatir el llamado volteo de tierras y lo hace a través de la apertura de investigación disciplinaria e indagaciones preliminares a alcaldes y concejales de los diferentes municipios del país. La sabana de Cundinamarca se ha convertido en el centro agricultor en Colombia. Venimos a conocer estas tierras productivas. ¿De qué es esta finca? ¿Qué cultivan? De esa. La papa, la alberja, zanahoria. Papa, yortanosa, flores. ¿Usted sabe qué es el volteo de tierras? ¿Usted qué? ¿Volteo de tierras? No. No, señora. ¿A qué lo asocia? Yo creo que es cuando las trabajan mucho, ¿no? La parte rural empieza a ser parte del urbano. ¿Y plusvalía? Eso sí, recorchero. Ah, y eso lo he escuchado, pero no recuerdo. Sube el valor del predio cuando se vuelve urbano. La utilidad que genera el cambio, ¿no? Yo no sé de mi familia qué es. Plusvalía. Plusvalía. Incremento en el valor de renta absoluta de un bien por motivos y causas externas a él. Por ejemplo, un ciudadano compra un terreno en 50 pesos. Ese terreno, tiempo después, le construyen una carretera cerca y se valoriza y el ciudadano lo puede vender en 120 pesos. Es decir, obtuvo una ganancia de 70 pesos. A eso se refiere la plusvalía. ¿Qué hacen los corruptos? Nunca reportan ese incremento, nunca reportan ese ingreso, sino que ese dinero se lo quedan. Cuando ese dinero podría entrar a las arcas de los municipios y apoyar la salud, la educación, la alimentación, la recreación y demás programas. Ay, es que ser corrupto no aguanta. ¿Usted, como ciudadano, cómo cree que deberíamos de combatir la corrupción? Necesita como venga para combatirla. Denunciando y mirando todas estas cosas, todas estas anomalías que puedan pasar en los municipios. Con tantas cosas que se deben, ya uno piensa que ya la corrupción es casi que imposible de erradicar. Debe tener el atrevimiento moral de denunciar a esas personas que quieren hacer daño. No quedarnos callados y vemos que algo está mal, pues no tener miedo. Denunciando al corrupto, pero lógicamente con pruebas. Porque si uno tiene miedo, pues las cosas van a seguir así. ¿Usted, como colombiano, me ayuda a vigilar y a denunciar cualquier irregularidad con respecto al uso del suelo? Comprometido. Que sea un compromiso. Bueno, muchas gracias. Claro que sí. Que sea un compromiso. Como buen ciudadano, que sea un compromiso. La tierra es sagrada y aprovecharse de quienes viven de ella es corrupción. Entre todos, podemos ayudar a cuidar que nuestros suelos sean usados con inteligencia. Aprovechando los recursos que nos brindan y cuidándolas para que nos duren. Este es el momento para formular las preguntas que tenemos y que queremos que el procurador responda. Recuerda que lo debes hacer a la cuenta de Twitter, arroba F Carrillo Flores. Gracias, Jorge. Pregunta Andrés González en las redes. Señor Procurador, sobre urbanismo. ¿Qué está haciendo la Procuraduría más allá del edificio Acuarela? Muy importante pregunta. Andrés, una de las acciones de la Procuraduría en materia de desarrollo y de control urbano es la del edificio Acuarela en Cartagena. Tenemos más de siete acciones en todo el territorio nacional. Hemos descubierto los desórdenes, por ejemplo, que hay con los planes de ordenamiento territorial. Las nuevas formas de corrupción en Colombia tienen que ver con el manejo del suelo urbano, lo que ustedes han oído nombrar como el volteo de tierras. Un lote que era rural lo convierten en urbano y se vuelven millonarios concejales y alcaldes. Hay que combatir esa forma de corrupción. Por eso estamos en todo el país con los planes de ordenamiento territorial logrando que haya orden, como lo indica esa expresión. Y vamos con todo. Vamos en función preventiva y estamos sancionando a quienes precisamente violen esas normas urbanas. Queremos que conozca lo que la entidad hace por el país. Vamos con la actualidad de la Procuraduría. La Procuraduría General de la Nación prorrogó por el término de tres meses la suspensión al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, dentro de la investigación que adelanta por irregularidades en la terminación de un contrato de ciencia y tecnología y presuntos actos de corrupción en la gestión contractual. No vulgarizar a la Justicia Especial para la Paz, JEP, en casos que no tienen nada que ver con el conflicto armado, pidió al jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo Flores, al señalar que la entidad ha solicitado a esa jurisdicción especial cerrar la puerta a quienes pretenden colarse para recibir los beneficios de la JEP a los que no tendrían derecho. El órgano de control citó a juicio disciplinario al exgobernador de Córdoba, Alejandro José León Muscus, y su secretario de Desarrollo de la Salud, Edwin de Jesús Preciado Loruy, por presuntas irregularidades en pagos de servicios terapéuticos a población con síndrome de Down. La Procuraduría pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca aclarar la decisión que permitió la urbanización en la Reserva Forestal Thomas Van der Hammen y explicar en qué consiste la urgencia o inminencia de las medidas cautelares decretadas, dado que la medida se fundamentó en aspectos de necesidad y conveniencia. El desarrollo urbano contribuye a la productividad y la competitividad de las ciudades desde diferentes puntos de vista, el social, ambiental, político, cultural y económico. Pero, si no se alinea con una reglamentación clara, políticas transparentes y la conciencia sobre el cuidado del patrimonio, no sirve. Es responsabilidad de todos los colombianos velar porque los suelos se usen para lo que realmente fueron creados. Y por eso existe Procuraduría Ciudadana.